me compre un colchillo ella me dejó el corazón bien frío hey caminando con el cuchillo que me lo robé espera 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 caminando con el cuchillo que robé de este muchacho luego le quité la vida con ese mismo cuchillo yo soy de guerrero yo no tengo mucha pena mi misma familia habla mierda de mi bitch no me conoces pa nada te puedo quitar esta vida porque soy un demonio yo no te tengo miedo ven a mi casa tengo muchas personas que te pueden quitar esta vida con sus pistolas tengo a andrea siempre conmigo yo y ella siempre tomamos drogas pa que ya te te quite esta vida yo hey bitch ven a cop miguel siempre enojado y también muy triste el te puede quitar la vida porque el no tiene pena como yo el es de guerrero yo también el ya sabe como es la vida bien ruda yo hey el vio su mamá quitándole la vida de su padre yo el ya tiene siete personas matadas yo hey hey el ya sabe como es california el ya sabe de todas las vergas yo hey en mi sota no tengo más cuerpos ya tengo almas de mujeres hombres y niños tu niño puede ser next yo hey no me toquen caminando con el cuchillo que robé de este muchacho yo luego le quité la vida con ese mismo cuchillo yo hey soy de guerrero yo no tengo mucha pena mi misma familia habla mierda de mi bitch no me conoces pa nada te puedo quitar esta vida porque soy un demonio yo yo no te tengo miedo ven a mi casa tengo muchas personas que te pueden quitar esta vida con sus pistolas tengo a andrea siempre conmigo yo y ella siempre toma las drogas pa que ya te te quite esta vida yo hey bitch ven a cop miguel siempre en un minuto Gracias.